Para lo más específico, el gobierno de Aruba, el ministro de Mesa, el ministro de Ayman, si usted quiere hacer algo que está visible, algo que está concreto, algo que usted puede lograr, entonces, nosotros le le damos a poner el rate back de el turn over tax, de el BBO. Entonces, nosotros le damos a poner el back de la ley, y de dos puntos, nosotros le damos a hacer algo, lo que está haciendo y también en el derecho. Señores, aquí tenemos el preto, Riba Blanco y los dos parlamentarios de la AFP también tienen la presentación aquí. Pero lo más importante es lo que nos habíamos visto en el 2013, que nos habíamos visto en la AFP también, que nos habíamos visto en la AFP también y que nos habíamos visto en el 15% de la AFP. Quiero criticar, y aún, en el fin de semana, me puede escuchar el hombre financiero, el señor Eroskin, de la AFP, que nos habíamos visto en un programa en la radio, con ningún camino de la IMF a mencionar el 15%. Pero en el reporte del parágrafo 7, del punto 7, solamente le damos a introducir un VAT, pero no le damos nada de cifra. Señores, aquí está la presentación que el parlamentario en mi estado está presente, y hasta aquí, preto, Riba Blanco. El 15% para lo cual está pueblo, y el 10% para lo cual está turismo. Me sirví, y aquí no hay más recomendaciones que nos ayudan. No hay más recomendaciones que el pueblo de Aruba, Bosoamira, aquí está la realidad, y aquí está la presentación que nos ha buscado. De hecho, el pueblo de Aruba está presentando la presentación aquí, que nos ha buscado a la culpa de otro, y nos ha buscado que nos exista, y nos ha buscado. Y el parlamentario en la AFP, que nos ha buscado, en la presentación aquí, nos ha buscado a demostrar la coraje de la verdad en el pueblo de Aruba, y nos ha buscado claridad en el gobierno que nos ha escondido al pueblo. Aún el momento, la pregunta que nos ha besado de la ministra de mesa y el ministra Eymond, ¿Quién lo que estábado con el Consejo de Abики? ¿Quién lo que estábado con el sufficiently 비슷rado? En el país con la historia de la salutación del pueblo? Eso comenta que la�is del IIIMF de... y lo que estábado con el respaldo de la Cultura de AMF.